Nos unimos a la lucha contra el cáncer donde la clave es la prevención. Por ello, este fin de semana hemos realizado pruebas de descarte gratuito en el puesto de salud Sagrada Familia de Villa El Salvador. El camisaje permitió a nuestros vecinos acceder a exámenes de detección de cáncer de mama, próstata, piel y mucho más. La Dini Clima Sur, en un trabajo articulado con la Procuraduría Pública del MinSA, recuperó un terreno de más de 5.000 metros cuadrados de extinción en Villa María del Triunfo. Este espacio, contigo al CMI José Carlos Mariategui, permitirá fortalecer el primer nivel de atención con la ampliación de los servicios ofrecidos. Con el objetivo de establecer un plan de atención integral para la correcta identificación y certificación de las personas con discapacidad, nuestro director general, Dr. Jaime Valderrama, anunció el inicio de una alianza estratégica con el Instituto Nacional de Rehabilitación, que beneficiará principalmente a niños y adultos mayores de la jurisdicción. Entre las estrategias planteadas, se precisó la importancia de la transferencia tecnológica para el fortalecimiento del recurso humano y la asistencia técnica necesaria para establecer los módulos de terapia física a nivel periférico. Continuando con las políticas de la ministra de Salud, la doctora Rosa Gutiérrez, la Dini Clima Sur, en un trabajo en conjunto con el lino, implementará la primera red de salud ocular que tendrá como prioridad mejorar la atención de pacientes con discapacidad, fortaleciendo así el primer nivel de atención. La doctora Edith Millán Jurado fue presentada como la nueva jefa de la RIS San Juan de Miraflores. Desde el 1 de febrero, está a cargo de los 26 establecimientos de salud y articulará con los diferentes actores sociales, órganos de gobierno nacional, regional y local, para tomar acuerdos, mancomunar esfuerzos y recursos en favor de la salud de todos nuestros vecinos. Nuestro equipo de salud ambiental llegó hasta la playa La Herradura de Chorrillos, para supervisar la correcta manipulación de los alimentos durante su preparación en los restaurantes del sector. Este trabajo se realizó en coordinación con la municipalidad, interviniendo cocinas y ambientes donde se almacenan estos productos. Con la participación de nuestros adultos mayores del Cian Barranco, la Dini Clima Sur brindó una charla sobre autocuidado donde se abordaron los principales criterios para mejorar la calidad de vida de este grupo etario. Los asistentes realizaron además dinámicas para fortalecer el aprendizaje adquirido. Este tipo de capacitaciones se realizan constantemente con el objetivo de preservar el bienestar de nuestros jóvenes del ayer. En un trabajo articulado con la municipalidad de Barranco, iniciamos las jornadas informativas para prevenir el dengue en los centros de abasto del distrito. La primera intervención se realizó en el mercado número 2, donde comerciantes y asistentes participaron de nuestras charlas educativas para combatir esta enfermedad. Más de 100 integrantes de la Casa del Adulto Mayor de Barranco fueron protegidos con la vacuna bivalente contra la COVID-19. Esta acción forma parte del trabajo en conjunto que realiza la Dini Clima Sur con los gobiernos locales que forman parte de la red de municipios saludables del sur. Porque siempre estamos un paso adelante. Minxa, Diris Lima Sur, trabajando por tu bienestar. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.